Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, el piro, agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. El Ministerio Público depositó formal acusación contra la diputada del PRM en la Vega, Rosa Amalia Pilarte. Entendemos que esto es algo positivo, ya que hace tiempo el pueblo esperaba que el Ministerio Público proceda formalmente con ese caso y los otros de diputados y congresistas que están involucrados en casos de corrupción y de narco y no han sido sometidos todavía. Venimos con un programa con ese detalle de esa acusación, pero el día de hoy, ya que inició la campaña, y ustedes verán de todo, y cada año que llega de electoral siempre hay cosas nuevas y siempre salen a relucir este tipo de situaciones. Miren, ustedes vieron al personaje, al individuo, que la fuerza del pueblo les recepó la candidatura alcalde en Santo Domingo Este, Julio Romero. Ese señor ha salido a decir que hace 14 años, él fue víctima de una menor, hace 14 años, él fue víctima de una menor, y que él no sabía que era menor, que él creía que era una mujer y que por eso él se relacionó con ella, tuvo un hijo con ella, y que nada, que él fue víctima de ella. ¿Ustedes están entendiendo quiénes son las personas que no gobiernan? Cuando él embarazó a esa muchacha, él era diputado, ahí está el video de Adicio Ortega, que le vamos a poner un pedazo más para adelante también para refrescarle la memoria. Pero sabe ese señor diciendo ahora que no, que esa muchacha se había casado y que él entendía que ella era mayor de edad. Esa son la gente que hace las leyes aquí, ese señor tuvo un tiempo en el Congreso haciendo leyes en República Dominicana, por eso es que nosotros damos como damos, señores, porque lo que hay en el Congreso, en gran parte, narcos, violadores, delincuentes, jeriferos, corruptos, gran parte del Congreso, en ambas cámaras. Entonces la consecuencia es el país que nosotros somos, porque no es solamente, sí, falta educación. ¿Pero por qué falta educación en este país? Porque lo que hacen las leyes y lo que se encargan de administrar el presupuesto, tienen demasiado compromiso con todo ese sector de oscuro. Entonces sale ese señor con ese video, con esa charlatanería, él fue víctima de una menú. Miren el video y miren el pianito y la vaina que él quiere poner para que llore. Yo no sé quién es que él quiere que llore. Nadie va a llorar como usted. Yo creo que su equipo de campaña, oígame bien, le hizo un favor a usted con ese video para acabar de explotarlo, para ya desguabinarlo, como se llama en el dominicano, desguabinarlo. Y aquí los partidos políticos son delincuentes, como entidades, porque albercan delincuentes y saben lo que son. Del PRD, siendo diputado del PRD le pasa eso, ese escándalo. Después apirando al alcalde, ahora lo coge la fuerza del pueblo. Señores, ese es el país que nosotros tenemos. Miren este sinvergüenza, él fue víctima de una menú. Miren esa vaina y me disculpan el francés. Hace 14 años, un error afectó mi familia, mi entorno y la percepción que tiene mucho sobre mí. Así consta en el acta matrimonial número 736 del año 2008. Ese acercamiento se convirtió en una relación de corta duración. Sin embargo, provino un hijo que hoy es un adolescente de 13 años, al cual he amado, protegido y cuidado durante todo este tiempo. Hace 14 años aprendí una dura lección. ganarse el perdón. Ganarse el perdón de los tuyos no es fácil, pero con arrepentimiento sincero y amor se puede lograr. Lo sucedido hace 14 años no me definen. He trabajado incansablemente para mejorar. Las partes afectadas me han perdonado. He recibido el perdón de mi esposa y hemos salvado nuestro matrimonio de 34 años. Sostengo una relación de respeto y responsabilidad con esa joven que hoy tiene más de 30 años y que ha tenido la oportunidad de desarrollarse, casarse de nuevo y vivir en el extranjero. La vida está hecha de segundas oportunidades. En este momento en que vemos crecer la simpatía hacia nuestra candidatura a la alcaldía por Santo Domingo Este, afrontaré este desafío. Señor, ¿ustedes vieron eso? Esa mujer, no sé si es su señora esposa o quién es, pero eso yo no sé, o sea, cómo se prestan para eso. Dicó un beso, mi amor, que ya estamos arrepentidos, la familia está todo bien, eso pasó y él fue víctima de una menor. Pero ¿y qué es esto, señor? Entonces, sale Farideh Raful, la senadora Farideh Raful, del PRM, acabando con ese tigre que quiero decir algo, todo lo que dijo Farideh yo lo apoyo. Y dijo cosas en contra de su propio partido y yo lo apoyo, pero ¿por qué él no me habla ahora? ¿Por qué no habló cuando a la misma diputada de la Vega, del PRM, no le querían presentar la acusación? Le dan muchísimo porque ella no dijo que le presenten acusación a todos los partidos de ella y todos los casos de su partido. ¿Y por qué no habló de Macarrulla? ¿Por qué no habló de Fulcar? ¿Por qué no habló de toda la corrupción de su partido? Ah, no, ahora que vamos para campaña, sale a hablar. Y oigan lo que dije, estoy de acuerdo con todo lo que dijo, pero es el momento. Que aunque la cosa la diga, inclusive la de corazón, que no sé si es de corazón lo que se ve, es como que lo hace por política y por campaña porque se quiere elegir. Y ya llegó el momento de hablar, porque ahora le dicen Farideh la muda, pero antes hablaba mucho, ahora parece que empezó a hablar porque viene la campaña. Yo voté por esa señora. Ahora, para la próxima votación en el distrito, yo viendo el panorama como está, el voto mío, a nadie se lo he hecho. A nadie se lo voy a echar. Vamos a poner el video de Farideh para que ustedes vean lo que ella dijo de esto. Y que ahí también dijo, no, que en mi partido hay también. Ahora lo dice. Escuchen eso. ¿Dónde están los valores que estamos exigiendo a los partidos políticos? Da vergüenza, mucha vergüenza, como miembro de un partido político. Que los partidos políticos, y ahora el último ha sido uno de la oposición, manden a un candidato acusado de violación sexual. Y no me digan que no hubo sentencia. No me lo digan. Ahí están los videos de una niña atrapada por un mayor, engañada por un mayor, que ejercía una posición de poder en este Congreso Nacional, en otro partido político. Que la dejó embarazada. Que la casó con otra persona. Y un partido político del sistema que aspira a llegar al poder nuevamente. Está llevando a ese señor como candidato. Eso es lo que estamos exigiendo a los partidos políticos. Y yo hago esto, y lo digo como madre también, como mujer. Lo digo responsablemente. Y nadie me puede decir que no. Que las complicidades no pueden llegar a tanto. Y sabemos que en otros partidos políticos también hay, y hay aspirantes dentro de mi propio partido político, con expedientes también abiertos de violación sexual, que han logrado impunidad, que quieren llegar aquí al Senado de la República, que quieren llegar a sustituir un senador activo, que está aquí y que ha hablado, y los partidos lo están pensando. Los partidos lo están pensando. Señores, pero por favor, cuando hacemos la crítica de que somos pocas mujeres en el poder legislativo, por eso es, porque a veces las pocas que somos, no somos capaces, no somos suficientes al parecer para levantar nuestra voz, porque los hombres no están en eso, no están en eso. Y los mismos partidos políticos son los que se van a darse tres golpes en el pecho a la iglesia, y a decir que creen que va a creer usted en Dios, si protege violadores sexuales, en contra de niños, el que afecta a un niño, a una niña, a un anciano, a una mujer desprotegida, no puede creer ni en Dios, ni en iglesia, ni en nada. Ahí salió la farida que uno veía antes, la única diferencia es que ahora ya está en el gobierno y nada más hable cuando explota un caso de otro partido. Entonces nosotros, los que votamos por esa señora, estamos sumamente decepcionados, y yo personalmente, viendo el panorama político que hay, cuando llegue la elección del 24, oigan bien, yo estoy en contra de no votar, porque entiendo que eso beneficia al que está arriba, y que aquí se roban los votos como quiera. Pero yo, con ese panorama que hay con esa gente, fácil no voto. Para que ustedes den claros, lamentablemente, lamentablemente. Y eso era lo que les quería mostrar, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy, para que ustedes vean el panorama como que se está poniendo, pero venimos con varios programas, ahora un poco más detallando otras situaciones que están en la justicia, que involucran al PSDM, y a los fiscales, y a los fiscales, que aquí, si las fiscalías, y si el Poder Judicial, si los jueces, no fueran lo que son, la historia fuera muy diferente. Ese día, no pasó nada, porque yo la dejé, recuerdo, debajo del puente de la, el puente seco de la Avenida de las Américas, aquí en la Charles de Gaulle. La dejó ahí, ya ella le había dado el teléfono mío. La gira relata, se inició en un colmado. Me dio una papeleta de dos mil, para que compre dos cervezas y un trident, y nos fuimos para un dealer de autos que él tiene. Mi radio de acción es Santo Domingo Este, jamás voy yo a estar en público con una muchacha para que la gente me vea, yo soy un hombre casado. Después, ahí, nos bebimos una bebida, una bebida preparada. ¿Qué tipo de bebida es? Un vino seco. Cuando yo me bebí el vino, dos, dos tragos de vino, ahí, yo no sé qué fue lo que pasó, me puse muy mal. Y ahí, me llevaron dos hombres a la gipeta de él, y ahí me desperté en una cabaña. Él me llevó para la cama, me quitó la ropa, y ahí tuvo sexo conmigo, pero no llegó a penetrarme, porque yo no era mujer todavía. Yo me hice la muerta, como que me dio un ataque de nervios, y él se asustó mucho y me echó agua y después me dijo, mira mi amor, no se lo digas a nadie, que te va a ir muy mal. Ese es un nuevo alegato que yo desconocía. Ahora, frente a usted, ella, cuando usted la grabó, dice eso. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué bajeza! Faltando un mes para cumplir sus 17 años, Yuilmi cursaba el tercer año del bachillerato en el colegio Profesor Peguero de los Frailes Segundo. Yo salí, le dije a los profesores, yo voy a salir, mis padres me están esperando, y me fui con él. Fuimos a una reunión que él tenía, y a los tres días, el día 3 de mayo, me hizo mujer. Fui a una cabaña, él me dijo, yo no te voy a hacer nada, yo no te hizo mujer. ¿Cómo tú te sentiste? Mal, primera vez que tenía relaciones así. Pero tú después continuaste viéndolo. Sí, yo después continué viéndolo a él. Salíamos a donde quiera que él tenía una reunión, ahí me llevaban. Yo recuerdo que nosotros llegamos a salir como a los, como a la semana de habernos conocido, una semana, ocho, diez días, más o menos. Pero ese día yo hablé con ella, yo quise salir con ella a su insistencia, porque yo dije, señores, pero esto debe ser un gancho. ¿Por qué continuaste viéndolo? ¿Y fue esa vez que te hizo mujer, fue en contra de tu voluntad o fue...? No fue en contra de mi voluntad. Pero él me decía que si yo lo dejaba, me amenazaba, si yo te, si tú me dejas, yo, te va a ir muy mal, te va a ir demasiado mal, no se lo digas a nadie, no le digas a nadie que tú me conoces. Te va a ir muy mal, me dijo. ¿Pasó eso? ¿Pasó? Sí, Alicia. Yo tuve una relación con ella, pero no fue una relación forzosa, querida amiga. Fue una relación de mutuo acuerdo, fue una relación donde sus padres me querían mucho, fue una relación donde su madre me decía, ay, yo necesito una estufa, yo necesito un juego de muebles, yo quiero ahora que tú le compres un juego de aposento a Yuilmi, yo quiero que tú me le hagas una casa a Yuilmi. Ella era menor de edad cuando entabló esa relación con usted y una relación sexual. Era menor de edad en ese entonces, yo no lo niego, porque yo le pregunté a ella y me mintió, ¿cuántos años tú tienes? Y me dijo 18. Comenzando, ahí hubo una trampa para hacerme daño a mí, realmente, y para sacarme dinero. ¿Estabas enamorada o estabas con él por el dinero? Ilusionada, yo estaba muy ilusionada. ¿Ilusionada con qué? ¿Con él o con el dinero? Con él, mi primer hombre, y él me sedujo, un hombre de 49 años con una niña de 16. Pero tú me dijiste anteriormente que tú también seguiste con él porque te ofreció una solución económica. Sí, para mi mejoría, acepté. Además, mi mamá, ella cosa en una máquina y mis padres, mi papá no podía, no puede trabajar, no trabaja, no tiene empleo. Y me iban a sacar del colegio y él me dijo, bueno, yo te la voy a pagar. Y ellos aceptaron, después él iba hasta dos o tres veces a la casa y dondequiera que íbamos, él me llevaba, así. Dondequiera que él iba, él me llevaba. ¿Tú sabías que él era casado? Sí, él me dijo, mi amor, yo estoy casado, pero yo me voy a divorciar de esa mujer. Y que esa mujer es loca, muchísimas cosas, dijo. Esto da ganas, mire, de cualquier cosa. Yo porque soy respetuoso y a usted la respeto como una de las mejores periodistas que hay en la República Dominicana, pero mire, esto es grave acusar a un hombre de mi honorabilidad, un hombre de familia, un empresario próspero, estar sentado aquí para que el pueblo dominicano vea todas estas acusaciones. ¿Por qué ustedes no fueron a la policía antes y por qué no han puesto una querella y es ahora que la ponen? Porque él siempre vivía diciéndole a Yuenme que si le hacían un daño, él no iba a matar a todos. Y le dijo, ¿tú no has visto mucha gente que aparece en un basurero con la boca llena de mosca? Eso es por la lengua y por hacerle daño a la gente como nosotros. O sea, que ustedes se dan su gusto en la prensa, figureando, le hacen un daño a gente poderosa como nosotros y después parecen muertos en un basurero. Yo no quiero hablar mal de una mujer, porque yo no vine aquí a hablar mal de nadie, pero yo soy quien le digo a ella, mire, desde el embarazo que ella me obligó a mantenerla, me obligaron a mantenerla con chantaje. Yo he estado dándole dinero hasta hace dos meses que yo dije, yo no doy un chelemata que tonto que haga las pruebas de ADN. Soy yo quien insisto con la prueba de ADN. Esa muchacha hizo ese embarazo nerviosa. Si ella estaba ahí sentada y venía una jipeta, se mandaba corriendo. Ay, ay, mami, ay. Digo, ¿y qué fue? Es su Romero que me quiere matar. Porque él constantemente con el embarazo vivía diciéndole que la iba a picotear. Dondequiera que salíamos era una discusión, golpes, dondequiera. Me maltrataba mucho él. Me amenazaba también. ¿Amenazaba con qué? Si tú me dejas, yo te mato. El 17 de junio, en el Olén, a las 7 de la noche, él y yo nos encontramos que el día 20 de junio yo cumplí año y él me iba a dar el dinero para que yo comprara ropa. Y lo que me llevó son 1.500 pesos. Yo le dije, mi amor, esto no da para nada. Y él dice, yo no tengo nada. Yo no tengo más dinero. Yo le dije, bueno, pero, no sé, vamos a dejar esto porque esto no está funcionando, esto no está funcionando. Y él dijo, mira, si tú me dejas, yo te mato. Me dio con la pitola ahí. Y ahí peleando, me quería llevar a una cabaña y yo le estaba dando y él me entraba la mano por la nalga y me agarraba los senos. Y quería abusar así, llevarme para una cabaña peleando. Y yo me fui de ahí, de la jipeta y cogí para mi casa. Es otra mentira. ¿Cómo yo voy a agarrar una pistola, mi pistola, y le voy a dar golpe a una mujer? Y mucho menos a ella que se ha inventado tantas cosas. Lo que parece más bien un libreto de una telenovela se complica porque la joven dice que tres días después de enterarse que estaba embarazada, Romero la caza con un amigo llamado Juan Belén en el club de legisladores. Él me dijo a mí, mi amor, yo quiero viajar contigo, a donde quiera que yo vaya, yo quiero viajar contigo, quiero llevarte. Entonces no podíamos salir mucho por aquí en el país porque iban a decir, mira, el diputado Julio Romero. Entonces él me quería llevar para Miami para estar libre conmigo y me dijo, mi amor, yo te voy a casar con un amigo mío que se llama Juan Belén. Él es muy, muy adinerado, él es cónsul y si tú te casas con él, te va a salir la visa en dos meses. Rapidísimo te va a sacar la visa. Entonces allá tú vas a estudiar, vas a ir conmigo donde quiera que tú quieras ir y vas a tener tu casa. Me enseñó casa donde yo voy a vivir y todo. Y mis padres aceptaron. Claro, yendo todos los días casi a mi casa, él no se engañó. ¿Qué planificó Alicia? No, hombre, no. Todo eso es cuento. Todo eso es cuento. ¿Cómo yo voy a planificar boda de quién? ¿Usted tuvo la boda en el club de legislador? Yo no tuve presente en esa boda. ¿Usted no tomó las fotos de esa boda en el club de legislador? No, esa foto, esa fotografía la conseguí yo a través del mismo Juan Belén. Y nada, mi gente, el día de hoy se lo dejamos aquí. Somos Pueblo TV. Agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube, invitando a que se suscriban quienes aún no lo han hecho y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. No fui. ¡Suscríbete al canal!